Que yo sí tengo mi salsa, show me the money, papi, háblame desde el corazón Tell me, papito lindo, que yo sí tengo mi salsa I see, I see you looking at me, descarado I know, I know what you're looking for Que yo sí tengo mi salsa I see, I see you looking at me I know, I know what you're looking for Que yo sí tengo mi salsa Yo no me quiero equivocar de nuevo Aunque me cueste a mí decírtelo No cueste a mí despertar mis celos Así que bye, bye, bye Yo no me quiero equivocar de nuevo Aunque me cueste a mí decírtelo No cueste a mí despertar mis celos Así que bye, bye, bye Yo no me quiero equivocar de nuevo Aunque me cueste a mí decírtelo No cueste a mí despertar mis celos Así que bye, bye, bye Yo no me quiero equivocar de nuevo Aunque me cueste a mí decírtelo No pretendas despertar mis celos Así que bye, bye, bye